...aletas habituales del circuito. ¿Cuánto va a saltar el cubano Juan Miguel Echeverría? Este hombre de 8'68", que va a buscar, ¿por qué no?, en primer lugar acercarse a esos 8'68 y, ¿por qué no?, acercarse a los 8'80 aquí en Guadalajara. Bueno, ahí está Echeverría, fíjense ustedes en este jovencísimo aleta, pide palmas, pide la colaboración de todo el público, el mayor salto realizado a lo largo de la historia en España es de Iván Pedroso, 8'71 y 8'70 Marv Mayfowell. La carrera poderosa, la carrera poderosa, se deja bastantes centímetros, pero vuela, vuela, mucho más allá de los 7 metros, ¿eh?, se ha dejado en este salto válido bastantes centímetros, creo que en la tabla de batida. Bueno, en cualquier caso, es impresionante, ahí lo ven ustedes, es un atleta que no salta, que vuela. Bueno, pues ahí está. Con qué facilidad, en esta zona de despegue y aterrizaje del cubano Juan Miguel Echeverría, esperando la medición, aquí con mucho, mucho interés, el debut de Juan Miguel Echeverría, aquí en Guadalajara, 8'37". Bueno, pues fíjense ustedes, 8'37 y no vamos a considerarlo un salto bueno, 8'37. Pues mira, es la novena mejor marca mundial del año, la novena mejor marca mundial del año. Es sencillamente impresionante, no hay palabras. Rápidamente, ahí está, Juan Miguel Echeverría, recuerden, en el primero, 8'37, otra vez dispuesto a volar. Qué poderío, ahí se deja bastantes centímetros, pero supera claramente los 7 metros largos, pero se deja en la tabla bastantes centímetros. Supera los 8 metros, pero es que supera de nuevo los 8 metros este atleta que yo creo que no ha cogido tabla. No, no, yo creo que se deja más de 20 centímetros por el camino. Vamos a ver de nuevo a este jovenzuelo con todos los respetos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, fíjate! ¡Ahí se ve claramente! Se deja 19 centímetros, ¿eh? 19 centímetros. Recuerden que saltó 8'37 en el primero y 8'23, pues sumen los 19 y estamos en más de 8'40, ¿no? Porque evidentemente es difícil ajustar, ¿no? Al centímetro, ¿no? Lo normal es que te dejes 4 o 5 centímetros, pero vamos, es impresionante lo de este hombre, es la nueva estrella sin ninguna duda, ¿no? Todo el mundo estaba pensando que la gran estrella iba a ser el sudafricano Lugo Manjonga. Pues no. Y resulta que sale un cubanito de 19 años. Primero le arrebata el título mundial en pista cubierta y ahora es capaz de hacerle frente, derrotarle en las pruebas de la Diamond League y además liderar el ranking mundial con las dos mejores marcas mundiales de la temporada.